¡Hey muy buenas YouTube! Aquí soy Comentando y bueno, hoy os traigo un nuevo episodio de Nostalgicodes Y bueno, antes de comenzar, como ya sabéis, ayer por fin subí el montaje de Nostalgicodes El montaje que reúne pues clips desde Call of Duty 4 hasta Call of Duty 2 Os lo voy a dejar por aquí arriba, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que he de decir que estoy impresionado con el recibimiento que tiene el montaje Porque pensaba que los clips no son... Hombre, estás acostumbrado a ver quizás montajes de Face, etc, de esta gente Y bueno, pues los clips obviamente tienen un estándar más bajo, ¿no? Pero, no sé, os gustó mucho el tema de que son todos clips variados, con un montón de armas El montaje se hace súper corto, súper rápido, súper entretenido No sé, en general un feedback, una opinión súper buena de todo el mundo El 99,99% le encantó el montaje Y prácticamente creo que hemos llegado a 10.000 likes Ahora mismo va por 9.000 cuando estoy grabando esto Pero llegaremos seguramente a 10.000 likes en menos de 24 horas Con lo cual es una absoluta pasada Así que, de nuevo, muchísimas gracias por el apoyo del montaje, chavales Y nada, habéis visto, lo tenéis por aquí, también está en la outro Y bueno, pues voy a anunciar también otra cosa que antes de empezar este gameplay de Ghost Que va a ser un gameplay infectado Que, bueno, pues como ya sabéis, tenía una serie de acorralado Y, bueno, pues es una de las series que más éxito tuvo en el canal durante el Call of the Ghost Entonces, me apetecía volver a retomar un poquito alguna otra partida de infectado Esto lo estoy grabando, obviamente, después de haberlo grabado, ¿vale? Porque había hecho otro auto diferente Pero quería comentarlo del principio Y también he de comentar que este viernes vais a tener a la tarde A las 8 o así de la noche Vais a tener un directo de Destiny en el canal de Twitch De todos modos, os haré un vídeo informando del tema Pero es una actividad con Activision Sabéis que, pues, tengo mucho contacto con ellos Y como, pues, Destiny también es un juego suyo Y yo, pues, me gusta mucho Pues vamos a hacer esta actividad Entonces, va a ser un streaming que va a ser a las 8 Jugando al Rey de los Poseídos, al DLC nuevo A un evento que va a salir Entonces, bueno, salió hoy mismo el DLC, ¿vale? Estaréis ahí a tope los de Destiny jugando Entonces, por ejemplo, para que veáis Me ha regalado esta edición con el finista Este libro, ¿no?, del Destiny Que está súper chulo Porque trae un montón de cosas Espero que no se me caiga nada, ¿vale? Porque el libro está súper chulo Tiene un montón de cosas dentro Por ejemplo, aquí tenéis unas páginas Para que veáis escrito tal Con fotos, pegadas y todo eso Está súper chulo Y aparte, pues, el DLC y todo eso Así que, bueno Sin más Repito El viernes hará un streaming de Destiny, ¿vale? A las 8 Aunque subiré un vídeo avisando Y todo eso Está dentro de Twitter también Y nada más Os dejo con el vídeo, ¿vale, gente? Bueno, pues sí, señores Aquí estamos dentro de una partida Y estamos con la MSBS En el mapa de Freefall Mapa muy pequeño Y que podemos sacar rachas muy rápido Estamos en la parte que Si no me equivoco No me gusta Creo que esta parte no es Exactamente Nos tenemos que escapar de aquí Rápido, rápido, rápido Por aquí tenemos una ventana Para escaparnos, creo Aquí está Aquí no me voy a meter Hasta dentro de un rato, ¿vale? Simplemente la utilizo para cruzar Porque... Espérate, que no me fío aquí Vamos a ponernos aquí Mirando todo, ¿vale? Me gusta controlar todo Por eso mismo Porque uno de nosotros Seguramente iba a ser el infectado Así que, ya sabéis Que aquí hay un Spawn Trap Bastante bueno Que de momento Me está jodiendo un compañero Si no me equivoco Yo voy a poner esto aquí De aviso Y este Spawn Trap Es muy bueno Porque si se va ese compañero De ahí Lo explica muchas veces El tío siempre nace En esa esquina Y lo matas todo el rato ¿Vale? Así que en cuanto muera Hay que tener un poco de cuidado Porque va a pistola Pero seguramente me van a hacer aquí Efectivamente ahí está, ¿vale? Y nos podemos hinchar mucho Aunque tenemos que tener mucho cuidado ¿Vale? Porque puede salirnos Por cualquiera de los dos sitios Pero bueno, en principio La probabilidad de que salga aquí Es muy alta, ¿vale? Vale, ya ha caído el primero Así que nacerá por aquí seguramente Bueno Han nació dos, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Lo más seguro es que me quede sin balas Va a llegar un momento En el que me quede sin balas Bueno, pues Eso, la verdad Es que Como he dicho en la intro Me apetecía mucho jugar infectado Porque hace mucho tiempo Que no se hubiera infectado En general Y creo que esta serie Fue una de las mejores El año pasado en el canal Con el tema del Ghost Y todo eso, ¿no? Que más os gustó Así que Está bien Volver a recordar de nuevo Lo que me parece raro Es que no me estén haciendo aquí, tío No sé si lo habrán parcheado No creo que se dediquen A parcher cosas en el Ghost Ahora que no es el juego del año, ¿no? Pero, o sea, me refiero El juego del año No va a ser nunca Ghost Pero me refiero a que no es el juego De 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 Ghost de ese año, ¿no? Por ahí hay un tío, ¿no? Porque está disparando a mi compañero Mi explosivo si vivo, ¿no? Sí Por si acaso De todos modos están En el medio A ver Voy a asomar la cabeza un poco No, no veo a nadie Es que me parece muy extraño Que no me estén haciendo aquí Normalmente te hinchas Pues no sé si meterme ya en el tubo ese Y espera Venía otro Pero este se está hinchando No sé Me voy a meter en el tubo Porque encima me están robando bajas A cambio el respawn Por aquí no se entra Lo siento Se entra por aquí Y creo que han entrado, ¿no? Ahí anda la cosa A ver si puedo entrar Vale, 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 vale Vale, vale, vale Eh, eh, el medio No La ventana, tío La ventana, tío No puede ser La ventana, tío Pensaba que había alguien Y encima LOL Se ha trabado mi explosivo, tío Y encima El primero que llego yo ahí O sea, me refiero El último que llego yo ahí Y me la llevo yo, tío Impresionante, de verdad La que me había metido ahí No he hinchada, tío Estas son las partidas que molan Cuando empiezan a venir a saco por ti Y la putada es que mis compañeros Si mis compañeros aguantan Yo me hincho en esa ventana Pero claro Como han caído los de detrás mío Ya ves No te puedes fiar de los compañeros Para nada Porque coge Entran por la ventana Que estaba todo Dios Y me la llevo yo, ¿sabes? O sea, impresionante Bueno No ha estado mal para Como primera partida de calentamiento ¿No? Aquí en Free Fall Con la MSBS 15 bajitas El objetivo es la Ken Pero estoy un poco sida Así que no creo Pero bueno Vamos a por la siguiente Bueno, pues aquí estamos En la segunda partida Oh, Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Apocalipsis O sea, quedamos Tres personas vivas Con un Lynx Y no estoy en mi sitio Eso es una persona Que está ahí arriba En plan Hola, ¿qué hace? Ah, he fallado Vale, pues estamos muertos ya Acabo de delatar mi posición A ver ¿Por dónde vienen? Que reviento Vale A ver Colateral Uno más Y otro más Para la Coafiz De Soki Madre mía Pa, 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 pa Hostia, espera Al final me la he llevado Por retrasado Pero la Coafiz está ahí Bueno, pues para redimirnos Nos ha tocado este mapa de nuevo Aunque estoy en Ah, ¿estoy en la parte buena? No No estoy en la parte buena, ¿no? Vale Es que la puta vez Es que la partida está ya empezada Y estoy en la parte mala del mapa Así que voy a pillar un poco Hasta que me Es que no voy a meterme donde antes Vale, directamente voy a intentar Meterme por la ventana Va a ser un poco Yolosuag A ver si no me ve nadie Ahora, corre Corre, corre Corre Vale, ya está Ya pasó Vale, parece que viene muy furioso Por el medio, ¿no? Seguramente me lleva el arrojadizo Me llevo esa baja No, se la ha llevado este El arrojadizo Voy a tirar eso Vale Voy a aguantar yo Esta ventana Lo que pueda No me gusta asomarme a las ventanas Porque llueven arrojadizos Y con la suerte que tengo yo Me como uno, seguro Tío, ese se ha ido, ¿no? Lo ha pelado, pero bien No me gusta nada estar en las ventanas Porque es que me voy a comer uno, seguro O sea, lo tengo clarísimo Voy a esperar a que escalen ahora Ya que han ganado la posición Voy a esperar a que escalen un poco O que se sume un compañero A ver Casi me lo como De hecho se lo ha comido el que está detrás mío, creo Lo que os digo Lo de los arrojadizos Es un poco de lotería Si te lo tienes que comer Te lo comes Joder, macho Es que me la estoy jugando Unos niveles impresionantes Yo no me asomaría más O sea, es que ya me la estoy jugando mucho Madre mía, madre mía Cómo me la estoy jugando aquí, por favor A ver A ver, basta ya de jugármela tanto Madre mía, chaval En verdad tengo que hacer esto, ¿sabes? Porque si no lo mato Pero es que claro Es que al final me la llevo Estoy jugando con fuego Mucho con fuego estoy jugando Ay, Dios mío Ah, mira Se sacó una quem Un compañero Mejor Hostia, ahora entran Ahora entran furiosos Ahora entran furiosos Ha habido quem, ha habido quem Ha habido quem Y ahora entran furiosos Ahora entran súper ofuscados Los tíos Porque claro Te han tirado una quem, ¿sabes? Antes de que caiga Vamos a reventar al cabrón Que se la ha sacado Las inserciones no funcionan Con la quem O sea, se apagan todas Me refiero Esta ha sido lista Y he cogido mochilas No se ve nada, tío Seguramente me la lleve yo Por... Ah, solo tengo una Pensaba que llevaba duales No me quiere asomar Porque no tengo muchas balas Ese está bastante bien Ahí puesto Es que hay una mochila Y muy tentadora, eh Mochila No, no he podido Eh, cuidado Hostia, que lenta es la... Es verdad La magnum de este juego es muy lenta No me acordaba Cuidado, cuidado Para atrás, para atrás, para atrás Tengo, tengo munición Oh Ah Cuidado Cuidado por el medio No, tío Me he quedado una No puedo mover Me he quedado sin balas La magnum es muy lenta, tío No da para matar tanta gente Ay, Dios mío Qué lástima Mi compañero sí que se ha sacado la chem Qué lástima, tío En todo lo que me la he jugado Ahí en la ventanita Esquivando arrojadizos como nadie, tío Qué putada, eh Bueno, creo que ha estado divertido el live Cuanto menos Es que, a ver Había cogido una... Sí que es verdad que había cogido una mochila de munición Pero... Es que no me daba tiempo Recargar la MSBS, ¿vale? Sí que igual me tenía que haber fiado Quizás de... Del que estaba detrás mío Pero que le estaban entrando por medio Estaban entrando por delante Estaban entrando por detrás Digo, me lanzo a por ellos Y si puedo acuchillar a uno O matar a uno más con la magnum Mejor Pero es que no me daba tiempo Ni a acuchillar ni a nadie Me han acuchillado a mí Así que nada más, chavales Espero que os haya gustado La verdad ha sido muy intenso Y así que, bueno Lo dicho Si os ha gustado De dejar vuestros me gustan Favoritos Y suscribiros para más Adiós ¡Suscríbete al canal!